Estados Unidos pidió hoy a sus ciudadanos que abandonen Yemen inmediatamente, además de ordenar la salida del país del personal gubernamental no imprescindible, después de conocerse de una amenaza de Al Qaeda que ha ocasionado el cierre temporal de 19 sedes diplomáticas norteamericanas en Medio Oriente y África. Las sedes diplomáticas se mantuvieron cerradas el día domingo, día laboral en el mundo musulmán, debido a esa amenaza, la más seria de los últimos años. Por su parte, Gran Bretaña notificó que retiró a todo el personal de su embajada en Sana'a y extendió el cierre de la misión hasta nuevo aviso, indicando que hay un alto riesgo de secuestro por parte de tribus armadas, criminales y terroristas. Nos tomamos la amenaza muy en serio y han tomado medidas por eso. Un avión militar de Estados Unidos ha sobrevolado durante tres horas Yemen con la misión de vigilar la salida de dos aeronaves castrenses con estadounidenses y británicos. No se especificó qué tipo de personal de las embajadas fue trasladado ni a dónde fue llevado. Recuperar la estabilidad en Yemen se ha vuelto una prioridad para Estados Unidos y sus aliados del Golfo Pérsico, preocupados por las operaciones de los militares de Al Qaeda en un país que limita con el máximo exportador de petróleo del mundo, Arabia Saudita, y controla importantes líneas de comercio. Desde hace años, Al Qaeda en la península arábica tiene su bastión en Yemen y ha sido considerada como la facción más peligrosa de la red terrorista.